Bronx Metro-North viene al East Bronx. A lo largo de los últimos tres años, el equipo del estudio ha consultado con la comunidad para desarrollar una serie de objetivos. Estos objetivos se organizan en tres grupos. Comunidades vibrantes, que se relacionan con cómo planeamos el crecimiento mientras celebramos quienes somos. Comunidades conectadas, que se relacionan con la forma en que las personas se mueven por la vecindad, la ciudad y la región. Y comunidades que trabajan, que se enfocan a hacer crecer los empleos y conectar a los habitantes del Bronx con ellos. Para mantener CoopCity vibrante, el estudio busca Hacer que sea más fácil y agradable caminar y moverse por el vecindario. Asegurarse de que la nueva estación forme parte de la comunidad existente. Asegurarse de que todos puedan disfrutar de los beneficios del nuevo servicio y los mejoramientos alrededor de la estación. Y honrar la historia de la zona y promover el arte público. Para mantener CoopCity conectado, el estudio busca Atender las necesidades de tráfico en el vecindario y cerca de la estación. Fortalecer las conexiones para caminar y andar en bicicleta a la estación, el tránsito, los pequeños comercios y las instituciones del área. Y facilitar la navegación a las instituciones y los recursos comunitarios. Para que CoopCity siga trabajando, el estudio busca Conectar la estación de CoopCity a centros de empleos en el Bronx, Midtown y la región. Y ayudar a conectar y preparar a los habitantes del Bronx para trabajos en el área y la región. Para obtener más información sobre el trabajo de planificación alrededor de las estaciones del Bronx, Metro North, visítenos en www.nyc.gov.bmns o apunte la cámara de su teléfono al código QR en la pantalla.